Se imagina a una monja en un concurso de belleza, pues eso está ocurriendo en el certamen de Miss Universo República Dominicana y Karol de Rosario habló con ella y nos cuenta por qué fue del convento a la pasarela. Estas imágenes son del día en que Wanda Karina de Jesús decidió servirle a Dios. A sus 21 años se consagró como monja de la Congregación de las Hermanas Oblatas en la República Dominicana, pero siete años después la monja cambió su vestimenta sobria y sencilla por trajes de baño, tacones y una cinta. Hoy Wanda Karina compite para ganar el título de la mujer más bella del país en el certamen de Miss Universo República Dominicana. ¿De dónde viene esta idea de participar en el certamen de Miss República Dominicana? Yo decido dejar la comunidad porque me siento llamada a hacer algo más de lo que estaba haciendo. Encontrarme con chicas de 9, 13, 15 años que ya habían tenido abortos, habían sido violadas, que convivían ya sea con VIH o papiloma humano. Fueron situaciones que día a día me cuestionaban. O sea, si yo como religiosa era solo eso que podía hacer. Wanda asegura que durante los cuatro años que estuvo en el convento ayudó a muchas mujeres y niños a salir de situaciones críticas de prostitución y abuso, pero ella quería buscar otros recursos para aportar aún más. Cuando le llegó el anuncio del casting para el certamen, lo vio como la oportunidad perfecta de poder extender su afán de ayudar a un nivel internacional. Pero el camino a la corona no ha sido fácil. ¿Qué ha sido lo más difícil que te ha tocado hacer en cuanto a adaptación? En todo el proceso lo más difícil fue desfilar en traje de baño. O sea, fue muy... Sí, o sea, ese día... ¿Cómo te sentías? Yo sudé frío y en muchos momentos me reí, me sentía tensa. También le tocó aprender a maquillarse, peinarse, sentarse como una modelo y a desfilar una pasarela en tacones. Lo aprendió tan bien que hasta quiso darme unas clases. Damos el primer paso con el pie que tenemos al frente. Ya sabe. Suelta las manos. Relajada. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Uh! ¡Nos quedó bien! ¿Qué le pareció? ¿Bien? Karina nació en San Cristóbal, pero decidió representar a Jaina, un municipio portuario donde abunda la pobreza. Aquí está el convento donde vivió. Por toda la zona del puerto es donde están los lugares en donde son explotadas sexualmente las mujeres. Por eso yo, aunque no nací en Jaina, vine aquí con 15 años para formarme. ¿Y decidí representar a Jaina porque quieres dar una esperanza a quienes viven aquí y que sepan que pueden salir adelante? Exactamente, de que de Jaina puede salir algo bueno. A pesar de sus buenas intenciones, Juanda ha sido víctima de críticas por parte de grupos religiosos más conservadores. Cuando ya yo hice pública, mi participación, lo primero que me decían, incoherente, ¿cómo vas a participar en un certamen en donde se cosifica a la mujer, en donde se exhibe? ¿Qué le dices a las personas que te están criticando? He querido contestarle con el ejemplo, ¿no? A diferencia de quienes la juzgan, ella asegura que las monjas de la que fue su congregación la apoyan. Desde el principio, yo sí siento el apoyo de ellas. Igual también siento la motivación de vivir ese certamen de una manera diferente. Una de ellas me dijo, no lo viva como una competencia, sino como un proceso que te va a preparar para la vida. ¿Volverías al convento? ¿Volverías a ser una monja? Creo que fue y ha sido una de las experiencias más bonitas que yo he vivido. Creo que, o sea, ya en ese momento tengo otros proyectos, ¿sabes? Amo muchísimo a las hermanas, me comunico con ellas, ellas son mi consejera, son igual los padres jesuitas. Y tengo una relación muy abierta, tanto con la Iglesia Católica como con otras iglesias, porque apuesto por la vida. Gracias.